muy buenos días Alfredo Ponce Reyes desde mi canal de YouTube pues la semana pasada tuvimos por aquí con nosotros al Chiján Raúl Morán de Anda y bueno pues nuevamente lo tenemos porque va a un evento ya muy cercano nos darán los pormenores de lo que va a ser la segunda Copa Yusein Khan Karate Do junto con el organizador el sensei Antonio Cortés allá en Puebla y este bueno les doy la bienvenida si quiere iniciar Chiján Raúl Morán de Anda respecto a este próximo evento de la organización Yusein Kai. Sí este primero que nada darte las gracias de nueva cuenta por tu entrevista y hacer del conocimiento de todos los miembros de Yusein Khan en la segunda Copa Yusein Khan en Rafael Grajales Puebla organizada por el profesor Antonio Cortés Avelar que es el representante de nosotros en el estado. Para los pormenores voy a dejar la voz al profesor Antonio Cortés para que nos diga días, horas, facilidades y todo lo que nos está ayudando el el gobierno de de la localidad. Muy bien este bienvenido sensei Antonio Cortés si quiere decirnos primero este el lugar donde se va a llevar a cabo porque para mí cuando me dijo el maestro Raúl Morán sobre Rafael Ara Grajales que está en Puebla pues la verdad un poquito de mi ignorancia sobre la ubicación de este municipio. Por favor, sensei Antonio Cortés. Buenos días. Muy buenos días y ante todo muchas gracias y un saludo a todo el auditorio en el cual este Rafael Ara Grajales Puebla es un una ciudad que se encuentra aquí en donde está la armadora Audi a unos tres cuatro kilómetros. Estamos a cuarenta minutos de la ciudad de Puebla. No sé si ubican la ciudad de Guamantla, Tlaxcala. Estamos a 15, 20 minutos de la ciudad de Guamantla. Está muy cerca de Guamantla. Guamantla, sí, 15, 20 minutos. Haciendo un paréntesis ahí se hace la guamantlada. Así es. Está invitado, sensei, cuando guste. Ya en agosto. Si nos quiere decir sobre esta segunda copa, You Saint Khan. Sí, mire, este, esta copa se hizo hace un año por la intención de que ya se había llegado a asociación aquí a nuestro continente y se pactó el primer examen aquí en Rafael Ara Grajales, en nuestra asociación, primer examen de cintas y posteriormente hicimos la primera copa de Un Saint Khan. Posteriormente hicimos la primera copa Yuxato en Guadalajara, pero la la copa de Un Saint Khan es aquí en Grajales, Puebla. Ya es la segunda edición, la cual están cordialmente invitados, no nada más nuestra asociación de Un Saint Khan, están están invitados, clubes, alegrados aquí a a nuestra asociación, pero este invitados por ejemplo en la UAP, bien otros estados de la república, y es una es una fiesta para 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 el pueblo de nosotros y para nuestra asociación y sobre todo para nosotros que somos aflujones. ¿Qué fecha se va a llegar a cabo y aproximadamente a qué hora se inicia, a qué horas tienen contemplado que concluya y el lugar específico en este municipio de Rafael Lara Grajales sobre esta segunda copa? El día veintidós de abril en el auditorio San Marcos, iniciamos el vamos a hacer gráficas ocho de la mañana queríamos iniciar a las nueve de la mañana y terminar más o menos a las siete de la noche y posteriormente están invitados todos los clubes porque es en el marco de nuestra feria, de nuestra feria de aquí de Rafael Lara Grajales y va a ser el desfile nocturno en la noche para que estén invitados todos. Ya se le comentó a nuestro señor presidente municipal, el señor Horacio Castillo López, el cual está muy entusiasmado con nosotros y como cada año siempre que ha estado él, porque ya es su segundo su segundo periodo, este siempre nos ha apoyado mucho y está muy entusiasmado en esta copa. Pues será toda una fiesta porque cuando se hace junto con las festejos locales, siempre en un municipio o en algún lugar especial, pues luce al máximo. Maestro Raúl Morán, ¿cómo apoyarán la organización a esta segunda copa? Bueno, hemos estado mandando toda la información a todos los afiliados, a a todos los maestros de toda la república. Aparte, hemos personalmente invitado a gente de Puebla y a gente del DF, de otras escuelas, para que participen. Este me parece muy bien esta parte. ¿Cómo es que se lleva a cabo este desarrollo? Si nos quiere platicar un poquito el sensei Antonio Cortés, cómo se llevó a cabo la primera copa y qué es lo que espera en esta segunda edición. La primera copa se llevó a cabo a raíz de propuesta de Chiján Raúl, que pues había llegado a nuestra asociación y teníamos que empezar a trabajar. Y muy de acuerdo con esto, este, nosotros pedimos la sede aquí en Rafael Ara Grajales, la cual nos fue, nos fue otorgada, pero este, no se nos cruzó que teníamos los selectivos el año pasado. Este año no va a pasar de eso, estamos, este, con fechas colgadas y esperamos que sea todo un éxito. Tenemos equipos que están totalmente entusiasmados porque hemos tenido otro tipo de eventos, copas, este, anteriores. Eh, a esta copa, ya no hemos tenido otros torneos a nivel nacional, aquí en Grajales, y han sido un éxito, y varios compañeros maestros están entusiasmados en nuestra nueva etapa que estamos iniciando en el campeonato. Sí, Raúl Morán, este, bueno, pues, también esto ayuda a dar extensión de la plática que tuvimos en la anterior entrevista junto con el sensei José Antonio Morales, de fortalecer la organización, y si nos quieres platicar dentro de la organización que presides, que otros maestros también van a ayudar a fortalecer esta segunda copa. Bueno, tenemos al al profesor Armando Morales de Guadalajara, profesor Rafael Loaiza de Hidalgo, Jaime Huerta de Ixmiquilpan, igual de Hidalgo, tenemos a Federico Castillas de, Casillas, perdón, del DF. Va a participar también gente de Saltillo de la señora Card, de Reynosa, perdón, de la profesora Carmen. Eh, tenemos, eh, la, la ayuda del profesor José Antonio Morales, además de, de los maestros que han estado uniéndose con nosotros a, a, la organización, como te dije la vez pasada, eh, hemos estado fortaleciéndonos, ya tenemos representantes de varios estados que se han venido juntando a través del trabajo que hemos hecho. Hemos estado más trabajando, eh, tratando de convencer a la gente que se una. Yo creo que el trabajo es lo que al final va a hacer que seamos más fuertes. Muy bien, sensei, Antonio Cortés, represento una responsabilidad, primero, la organización de este evento, eh, que de alguna manera, pues, se requiere toda una logística para que salga adelante, y segundo, el, el enlace, la amistad entre la organización, pero aparte, si me quiere comentar, porque escuché que estaba hablando de la presencia, no tan solo de Goyo Riu, sino de otros estilos de karate do. Así es, este, más de seis, porque este, tenemos una hermandad aquí, este, en este, en esta asociación, que nos, nos ha inculcado para que tengamos, este, también otros invitados especiales de nosotros, que viene aquí, este, Chotokab, viene la asociación Jaguares de la UAP, viene, este, de Isca, y también, Chotokab, Ishinomishi, también de Puebla, y Tlaxcala, y otros, este, Veracruz, y otros clubes que vienen con nosotros. Eh, la intención es que todos nuestros competidores también tengan ese fogueo, ya aquí en este, en el tema nacional, y no nada más en, en nuestro Goyo Riu, que, que, pues, muy querido por todos nosotros, pero invitamos a las demás asociaciones, están, están con nosotros para, eh, sea un fogueo y una, un convivio, sobre todo familiar, y, pues, estén a gusto con nosotros en nuestra feria, y en nuestro evento. Muy bien, este, Raúl Morán, pues, si nos quieres platicar de alguna manera, la responsabilidad desde el punto de vista de la dirección técnica, o máximo dirigente de la organización, que representa para ti este hecho, pues, continuar con los trabajos, más lo que ya me platicaste que viene por delante en este veinte, veintitrés. Sí, ahorita tenemos la responsabilidad de rescatar nuestra, nuestro origen, aparte del origen de, que nos dejó el legado, que nos dejó el profesor Sasaki, el profesor Toshiro Sasaki, nuestro maestro, además, tenemos que regresar al origen de, que nos dio el profesor Tomoharu Kisaki, y hemos estado trabajando en eso, en, en regresar a nuestro origen. Hubo un tiempo, si te recordarás que nos obligaban a participar con catas, Shitei, que eran de Goyu Ryu, pero eran de otra línea, y algunos de los maestros todavía usaban esas catas en la actualidad, y ahora me ha, he tenido que acoplar sus catas al origen que nos dejó el profesor Toshiro Sasaki y el profesor Tomoharu Kisaki. Todo ha sido trabajo, no he estado solo, cuento con gente muy entusiasta, como el profesor Antonio Cortés, que aparte de todo, él fue uno de los iniciadores de, del grupo del INDE, de aquellos setentas, él es egresado del EMFID, el profesor Antonio Cortés es egresado del EMFID, y en su tiempo fue compañero mío, también de entrenamiento, junto con el ya comentado Homero Galvez, que en paz descanse, y que fue un gran amigo. Hemos estado reuniéndonos para actualizar las catas, y de hecho, un día antes del, del evento, vamos a hacer un seminario de actualización todavía. Muy bien, pues, todo, todo está correcto, porque es importante siempre la actualización, y efectivamente me recuerdo de Homero Galvez, entrenábamos juntos, resulta de que sabes perfectamente, Morán, de que un servidor, y el sensei Toshiro Sasaki, tuvimos una gran amistad, a través también del enlace de mi maestro Suhei Tsukada, y compartíamos el misma, la misma área, el mismo dojo, en el plan seccional, y me llegó a mi mente en este momento, que aprovechábamos una hora, para entrenar juntos, este, con Homero Galvez y un servidor, en el dojo, antes de iniciar nuestras clases, egresado de MEFIT, que efectivamente maestro Antonio Cortés, fue un organismo militar muy importante, sobre lo que viene siendo la educación física, con amplios conocimientos, como ya lo sabemos, pues, es un gusto, si nos quiere decir, Antonio Cortés, cómo le podemos hacer, la gente en general que quiera participar en este evento, cuál es el contacto previo para los registros e inscripciones. Muchas gracias, claro que sí, la invitación es abierta, tenemos el teléfono 55 34 61 05 32, esperamos que, por medio de ese medio, y nosotros mandamos convocatorios, mandamos toda la información, para que estén aquí con nosotros, aquí en nuestro, nuestra feria, nuestro marco de la feria, damos la comida a todos, los competidores de karate, profesores que nos acompañan, y pues bueno, hacer un pequeño también recuento de de nuestro amigo, de mi amigo, Homero Galpes, que pues bueno, con el, con sensei también que participan en los dos, fuimos este una, pues una gran organización, y pues bueno, bonitos recuerdos, y muchas gracias por el reconocimiento, claro que la Escuela Militar de Deportes, pues nos forjó, y seguimos en esa línea para que nuestros alumnos tengan ese ese carácter y esa disciplina, que nos caracterizó dentro del del ejército, tanto como en el ejército, como en el karate, nuestros alumnos, que tenemos que sigan esa esa línea, y pues le agradezco ese reconocimiento, y pues esos gran recuerdos de de mi maestro sensei, Toshiro, y de mi compañero, Homero Galpes. Muy bien, pues este, si quieres cerrar, Raúl Morán, con esta ocasión de la invitación a esta segunda copa, este, ya está muy pronto, después de Semana Santa, y este, entonces, los que van a participar, seguirán entrenando todos estos días. Adelante, Morán, para que ya quede de alguna manera la invitación concluida para esta segunda copa. Como dice el profesor Antonio Cortés, es una invitación abierta a todas las escuelas, no importa su técnica, su línea, la información la voy a subir yo a la página de Facebook de Yunsei Khan, con Budoyo, y la página de la organización Yunsei Khan América, la información de la convocatoria, y si gustan, buscarla ahí, y también voy a tratar de poner un link en la página para que tengan contacto directo con el profesor Antonio Cortés Aguilar, Abelar, perdón. Muy bien, muchas gracias a ambos, este, bueno, ahí estaremos presentes para darle lo que viene siendo el desarrollo de esta segunda copa, para que los seguidores de mi canal de YouTube, pues estén pendientes cuál fue lo más relevante de este evento, le voy a pedir que levanten el dedito para que le den like, que tengamos muchas vistas, sobre todo para la organización que ustedes representan, y a mis seguidores, pues, que estén al pendiente de los sucesos y acontecimientos que vienen en el deporte. Muchas gracias, y buen día. Muchas gracias, profesor. Yo me despido con las palabras, agradeciendo a la señora presidenta municipal de Rambay de las alcaldes, todo el apoyo. Un abrazo, y están todos invitados. Muy bien, a ser grandes anfitriones, pues ya están invitando la comida, excelente, siempre en provincia, en algunos lugares son grandes anfitriones. Claro que sí. Bienvenidos. Ya sabes que te esperamos ahí, este, ya te había extendido la invitación, y te esperamos ahí en el evento, para que veas lo buen anfitrión que es el profesor Antonio Cortés. Ya estaremos presentes, y todo cuadra con la agenda de trabajo, porque tú sabes perfectamente que sábados y domingos seguimos entrenando al equipo representativo del plan seccional, rumbo a los Juegos Nacionales con ADE, que ya están muy cerca en el mes de junio. Buen día para todos. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.